Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Vamos a ver, vamos a ver ahora, espérense, déjame quitarlo ahí, entonces déjenme irme por aquí, déjenme irme por aquí, porque antes de entrar con la actividad de Leonel Fernández, pues tengo que decirle algo, miren, ese que está ahí es Félix Vázquez, esto es primicia para ustedes. Félix Vázquez, senador por muchísimo tiempo, por, ¿cómo se llama? Sánchez Ramírez, Cotuí, la provincia de Sánchez Ramírez, va a dar el paso, él fue senador por el PLD la última vez, entonces estuvo, era un reformista reconocido, es de esos caciques de provincia que puede ser fulano, pero él tiene un grupo de gente que le sigue. Entonces, él va a dar en los próximos días un paso hacia fuerza del pueblo, y no solamente eso, desde ya tiene un movimiento, ese movimiento es un movimiento político y ciudadano que se llama URGE, que usted lo va a escuchar en los próximos días, a ver a sus dirigentes, pero tengo la información desde Cotuí, me lo dijeron, de que este señor va a cruzar hacia donde Leonel Fernández. Y ese tipo de personas, así que así que de los pueblos, siempre desarrollan un olfato especial, un olfato de por dónde andan las cosas, quién es que va a ganar. Entonces, dan el paso en el momento oportuno, porque este es todavía un momento oportuno, y cruza del PLD hacia la fuerza del pueblo. Los próximos días ustedes van a ver eso, que le servimos hoy de primicia, aquí en Canal Nacional de Informaciones SNI, donde planteamos las cosas como son, luego de una semana y pico por España, Leonel retorna a República Dominicana, y de una vez, pues, a trabajar. La capacidad de trabajo de Leonel Fernández, pues, es sorprendente. Usted lo ve hoy en un lado, después lo ve en otro lado, lo ve de esquina a esquina en el país, o si no lo ve aquí un día, en Estados Unidos al otro día, viene para acá, a las seis de la mañana usted lo encuentra aterrizando en cualquier aeropuerto, y no estamos hablando de un muchachito, pero es un hombre laborioso, y que cree que el trabajo da frutos, y de hecho da frutos, porque lo que ha sucedido con fuerza del pueblo es sorprendente. Miren en Barahona, hoy, en la mañana, cómo estaba esto. Esos son activistas de la fuerza del pueblo. Miren, miren cómo va. Es decir, yo creo que le van a pasar un rodillo, fuerza del pueblo, con la candidatura de Leonel y con muchísimas candidaturas en el plano municipal y en el plano congresual. Esto no es un asunto de focalizar liderazgos. Si usted se fija, en el 2000, si es por eso, en el 2020, pues todos los candidatos del PLD hubiesen repetido en términos municipales y en términos congresuales, y no fue así. ¿Por qué no fue así? Porque el horno no estaba para bollos. Pero si el horno no estaba para bollos en el 2020, imagínese cómo está ahora. En los años que yo tengo de experiencia examinando los procesos, yo le puedo asegurar que la población le va a hacer no al gobierno. Todo lo que le huela al gobierno lo va a rechazar, ya sea en el aspecto municipal o en el aspecto congresual. Miren la entrada de Leonel Fernández al recinto ahí embarazo. ¡Miren la entrada de Leonel Fernández! ¡Orín a la entrada! ¡Armí, a la entrada! ¡Iば la orden de él! ¡Jornel, a la entrada! ¡Jornel, a la entrada! ¡Ivan, a la entrada! ¡Jornel! ¡Jornel, a la entrada! ¡Jornel, a la entrada! ¡Jornel, a la entrada! Lionel avanza. Lionel, sin ti, Les únes en tu país. Lionel avanza. ¡Ahí está! ¡Bienvenido de la República Dominicana! ¡Bienvenido de la República Dominicana! ¡Bienvenido de la República Dominicana! Bien, ustedes ven, eso son inauguraciones o juramentaciones tras juramentaciones de gente que viene a la fuerza del pueblo. Pero ya una vez, Leonel, con el micrófono en la mano, luego de su estancia en España, aseguró que al día de hoy en la región sur del país, fuerza del pueblo está en primer lugar. Y es en esa dirección que vamos marchando. Hoy aquí nos fortalecemos en Barahona y nos fortalecemos en el sur de la República, donde ya vemos en todas las encuestas que en San Cristóbal estamos en primer lugar, que en San José de Ocoa estamos en primer lugar, que en Peravia estamos en primer lugar, que en San Juan estamos en primer lugar, que en Barahona estamos en primer lugar, que en el sur de la República ya estamos en primer lugar. Bien, la región sur es verde. Ahora, algo importante que dijo es que el gran Santo Domingo, entiéndose bien, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, como yo le dije anteriormente, fuerza del pueblo está arriba. Y les doy la siguiente sorpresa. Ya en el gran Santo Domingo estamos en primer lugar. Bien, usted sabe que eso es determinante. El gran Santo Domingo tiene más del 40% de la población de República Dominicana. ¿Qué significa eso? Que el que gana el gran Santo Domingo tiene una probabilidad enorme de irse hasta en primera vuelta. Y lo que está pasando aquí en el gran Santo Domingo, donde, repito, vive más del 40% de los dominicanos, es algo de apoyo total, total a la candidatura, que todavía no se ha anunciado, pero a la candidatura de Leónel Fernández a la presidencia de la República. Ahí no hay tutiva. Ahí no hay forma de convencer a la gente. Los capitalinos, los domingueros, los de la provincia, pues también están igual. Y es que hay una franja limítrofe, que es una franja, si usted quiere, psicológica, porque no hay ninguna barrera y la gente es la misma, la de aquí y la de allá, la de la provincia de Santo Domingo. Ahora, Leónel ya se siente por el camino correcto. Él dice que un gobierno suyo, aclara, que un triunfo de la fuerza del pueblo lo compromete a esforzarse mucho más que en gobiernos anteriores. Ahora bien, ese triunfo político que ya empieza a autearse en el horizonte de la República Dominicana nos compromete a nosotros enormemente, quizás con mayor intensidad que todo lo que se ha logrado en épocas pasadas. Porque en estos momentos la sociedad dominicana está atravesando por profundos momentos de angustia y de desesperación. Hemos visto en las encuestas lo que nunca antes habíamos observado. El 51% de la población encuestada dice estar dispuesta a marcharse del país porque no ve futuro en la República Dominicana. Y cuando un país, cuando la mayoría de la población de un país dice que está dispuesta a marcharse es porque no ve que hay por venir en el territorio que le vio nacer. Y eso es lo peor que puede pasar. Y por tanto, nuestro mayor compromiso, compañero Acosta, es restituirle a los dominicanos la esperanza de que hay futuro en nuestro país. Bien, hay terror en el chat. Esos perremeosos que están en el chat con la barriga temblándole así y nerviosos que si vuelve a gobernar. Bueno, amigos míos, gocen, disfruten los chequecitos que le tocan o que le dan. Cuando a ustedes se les tocan porque es que se lo merecen, que le dan porque ustedes son un grupo bueno para nada que lo que lo están empleando es para escribir sandez en los medios y vulgaridades. Bueno, ese dato que da Leonel Fernández al final de que más, que se ha reseñado por las encuestas, más del 50% de los dominicanos se quieren ir. Exactamente 51% de los dominicanos se quieren ir del país. Estamos en Guinness. Es decir, este país, más de la mitad de la gente se quiere ir. ¿Por qué usted cree que eso es así? Por los Abinader y Compañía. Abinader y Compañía, un club tenebroso para el país. Así se puede titular. Abinader y Compañía, un club tenebroso para el país porque la gente lo está pasando mal. Así de esa forma nos despedimos. Mañana volvemos, si Dios lo permite, otra entrega más de Canal Nacional de Informaciones en el siempre planteando las cosas como son.